¿Qué es el objetivo principal de una pretemporada? ¿Qué es el objetivo principal de una pretemporada? La verdad es que este grupo siempre tiene una gran contracción al trabajo, una predisposición positiva. Es una de las cosas de honor, punto alto de este grupo. El sacrificio que tiene, la humildad, ya te digo, siempre está pronto para trabajar. ¿Cómo se trabaja con aquellos jugadores que se van sumando? ¿Se les hace un plan particular? En el caso de Mancuello, de Quiroga. No, según lo que cuando viene se habla con ellos a ver qué periodo de preparación estaban y ellos ya venían a la pretemporada con sus respectivos equipos, están más o menos en el mismo nivel que nosotros en la segunda o tercera semana. O sea que si vienen en esa condición se insertan inmediatamente en los trabajos, si vienen en otra condición se les hace un trabajo especial para ellos.